Interesante para... digo yo que no es para amargarse, pero es para tener en cuenta un poco lo que nos está pasando como país. Ayer lo esbozamos a partir de lo que publicaban los diarios. En Córdoba, más del 90% del salario se destina a la compra de alimentos. Más del 90% del salario se destina a la compra de alimentos. Y eso es que Córdoba es una de las mejores provincias que está en la República Argentina. El problema económico nacional es tan pesado que le golpea también a una de las mejores provincias. En rigor, dice la información, se trata del 93,92% del mínimo vital y móvil de una familia cordobesa que tiene como fin la cobertura de la canasta básica. Defensa del Consumidor informó que los precios de los productos superan los sueldos. Nadie puede parar a los productos. Y no se para todos los días la maquinaria, la remarcadora, va y va y va y va. Ya estamos que los precios de los productos se comen el 93,92, 94% de los precios. Estamos hablando de los productos. Estamos hablando de supermercados. Una cifra devastadora. Y la pregunta es, ¿y si una familia cobra 100 lucas? Y las 100 lucas se te van en comida. Todo lo demás, ¿cómo lo afrontas? Alquiler, luz, gas, no hablemos de ropa, es colegio, medicamentos. ¿Cómo lo afrontas? Por eso, esto también tiene que ver con que mucha gente haya comenzado a dejar de pagar cosas. Medicina privada. Es decir, su obra social, que hacía su aporte. Y han dejado y van dejando cosas de pagar porque, bueno, también por suerte en Córdoba tenemos una muy buena salud pública. Absolutamente gratuita. Eso hay que reconocerlo también. Acá hasta trasplantes se hacen en la medicina pública, en la salud pública. Pero pensar que casi todo el sueldo se te va en supermercado. Y estamos hablando de una preponderancia de segundas y terceras marcas. No es que acá se te va el sueldo porque vos compras cosas top. No. Segundas y terceras marcas. Por lo tanto, hemos hasta bajado la calidad de vida. Y alimentos que no se consumen más. Y ya hay alimentos que tampoco se consumen más. O se reemplazan por pasta. Y yo la verdad que no sé qué esperamos o qué esperan o hasta cuándo o cómo. No lo sé cómo. Todavía no se reacciona frente a estas cosas. Y en el gobierno nacional uno escucha que se están discutiendo cosas que no atienden esto. Están discutiendo a ver si una medida implica la renuncia de principios o de banderas de la otra facción del gobierno. Es decir, si la ministra anuncia algo que no le gusta a la vicepresidenta o si la vicepresidenta pone a alguien que no le gusta al presidente. Esa es la discusión en vez de encaminar algún proyecto que obviamente ponga en marcha la República Argentina. Y de la oposición ni hablemos. Uno para... De una mirada rápida a ver quién puede ayudar de la oposición. Creo que encontrarás uno o dos personas que están en condiciones o que estarían en condiciones de poder aportar. Pero bueno, obviamente, esas personas no pueden hacerlo mágicamente. Y estamos clavados. Esto es un dato muy serio, porque es un dato concreto de la realidad. Ya va avanzando y cada vez los precios van comiéndose los salarios. Va a llegar un momento, a lo mejor en 15 días no más, que los precios superen largamente el ingreso. Y ahí ya la gente va a tener que empezar a dejar de comer. Totalmente. O comer porquerías. Hoy a las 4 de la tarde el índice saca el índice de inflación de junio. De junio. Dicen que rondará, los economistas, los observadores, rondaría el 5.5. En junio la verdad. Y algunos ya están calculando lo que sería julio, que andaríamos en una inflación del 8%. En julio. Por lo que está pasando, porque lleva ya julio, estamos en 15, hoy 15, 14. 14. 4 puntos ya lleva en 14. Con esta tendencia, fin de julio tendríamos una inflación de entre 7.5 y 8 puntos. Con eso que estás diciendo, que estás marcando, claramente la inflación se come, no sé, el mes que viene vamos a estar hablando de lo mismo, y esas 100 lucas no van a alcanzar para la canasta básica. Para comer, para que una familia tipo pueda comer más o menos todo el mes. Sí, sí. Todo el mes. Bueno, bueno, así está. Es muy dura la situación. Sí, es muy dura la situación. Es muy dura. Bueno.